Buenos Días Buenos Días Siempre con el cuidado adecuado del uso de ello Mi estimada Ángeles, buenos días y bienvenida Buenos Días, siempre un placer estar aquí Bueno, estamos platicando antes de entrar al aire De que, obviamente, la tecnología es un gran beneficio de manera general Pero en el aspecto del aprendizaje Hemos visto, y en los últimos años, obviamente, por la situación de la pandemia Que se logró todo esto de la conectividad en muchos países Y el poder llevar trabajo en línea, educación en línea El poder darnos cuenta que era vital, necesario y urgente Tener, obviamente, la tecnología con un acceso adecuado para todo Comentarnos desde ahí, empecemos desde ahí Obviamente, como la tecnología te permite llegar a lugares para conocer, leer, investigar Pero también tenés que vos tener ese anhelo de hacerlo Por favor Sí, como mencionabas, pues ahora nuestra sociedad está inmersa en un asunto En que la tecnología está en todo Es vital para nosotros contar con las tecnologías para el trabajo, nuestra vida diaria Pero tiene un impacto bastante profundo en lo que es el aprendizaje de los niños Porque, como mencionabas, nos permitía llegar a otros lugares y también conocer más O sea, ahora lo que son todas las plataformas digitales Nos permite acceder a mucho contenido de valor, tutoriales Aprendizaje de lenguaje E incluso para niños con capacidades de aprendizaje diferentes O que se dificulta Que existen tecnologías que están especialmente diseñadas para tratar esas situaciones Y ayudarle a que estos niños puedan adquirir conocimientos de una manera más interactiva Lo importante también de ellos es que exista, obviamente, toda una red Que te permita el tener todo esto Acceder a estos beneficios de la tecnología y la educación Y voy a decir algo muy importante Ahora, obviamente, un niño anda en un celular Y ya tiene un celular perfectamente puede investigar, conocer, indagar O también de lo que también hablabas El hecho de poder hacer todo tipo de la plataforma digital Una información con propósito Que va a ayudar a los niños a desarrollarse ¿Cree que la tecnología también ha venido erradicando barreras En el aspecto del alcance de la accesibilidad a la educación A la accesibilidad, al conocimiento Y también el ser, obviamente, que le permite a todos los padres de familia El poder también estar más atento de lo que sus hijos están viendo, conociendo Efectivamente Como decía, ahora los niños andan desde edades muy tempranas Tienen acceso a un celular Ese celular tiene acceso a todo lo que es la red de internet Donde pueden encontrar todo tipo de contenido Pero ahí entra en juego bastante lo que es el rol del padre Sobre qué tipo de contenido accede este niño Si nosotros le damos un teléfono para que este niño simplemente juegue No es algo sano para el aprendizaje ni para la seguridad Entonces nosotros tenemos que estar siempre pendiente Y limitar cierto tipo de reglas para que este niño pueda guiarse y motivarlo Ok, ok, tenés acceso, tenés la puerta abierta a un sinnúmero de conocimiento De plataforma en la que puedes aprender ya sea un nuevo lenguaje Incluso con juegos interactivos en línea puedes aprender muchas habilidades Pero saber guiarlo, saber cuál es el tipo de contenido que a este niño le va a causar un impacto positivo En lo que es su aprendizaje Y no solo darle una tecnología para que se divierta Sino para que también aprenda, para que acceda, para que conozca Que hay mucho más allá de lo que hay en su entorno Y aquí no hablamos de los padres de familia Aquí hablamos también de los colegios, de los docentes Que conozcan obviamente qué es lo que están ofreciendo Aunque sea en línea Y el poder obviamente sea un material de calidad El investigar, el saber que es seguro Aquí es donde viene la interactividad Aquí es donde viene la interacción y la colaboración que tiene que haber Entre los centros de estudio Los padres y los docentes Para como vi mencionaba vos El que tengan esa información de calidad Y el saber también que están ofreciendo Y también lo que es la adaptabilidad Con todo esto de lo que pasó en la pandemia Que los niños tuvieron que estar en su casa Entonces ya se habilitaron lo que eran las plataformas educativas Hubo cierta dificultad para que los niños Tanto los niños como los padres se adaptaran a este método Pero es bastante importante saber de que es necesario aprender Tanto que los colegios implanten las tecnologías Como que los padres y los niños sepan cómo utilizarla Por ejemplo, algo que bastante ha ayudado en el aprendizaje Es en el aspecto del autismo Sabemos de que los niños con autismo tienen una manera distinta De procesar el conocimiento De interactuar con las personas Y ahora se han desarrollado muchas plataformas tecnológicas Que le permiten a través de robots de aprendizaje Enseñarle específicamente a ese niño A comunicarse e inclusive aprender cierto tipo de cosas Entonces eso es algo muy beneficioso Tanto para los colegios que están implementando Estas nuevas formas de aprendizaje Como para los padres que viven O que tienen un niño con autismo Es interesante lo que estás mencionando Por el hecho de que Esto es uno de los impactos de la tecnología Claro El hecho de poder trabajar con niños Que han sido diagnosticados con el aspecto del autismo O también con cualquier otro tipo de circunstancia motora Que le permite a veces el no tener que trasladarse Hasta un centro académico Porque no existen las condiciones Pero el de su hogar Si él tiene una computadora o un teléfono Puede acceder a este conocimiento Esto Entonces Para hablar de los impactos de la tecnología Primero que todo Le permite apertura total A la mayoría de los niños, niñas y adolescentes A una educación De calidad ¿Qué otro impacto ejerce? Hablando también Vos decías Obviamente La accesibilidad Pero En todo el sentido de la palabra Niños En los cuales Un robot Le está permitiendo De que puedan tener un conocimiento Más enfocado Y adecuado A como es Su desarrollo Y a permitirles Tener una mejor calidad de vida Una mejor educación Pero esto es parte Del impacto de la tecnología Si Esto es solo el comienzo De lo que las tecnologías Pueden hacer en el aprendizaje Estamos claros De que siempre Tiene que estar El aspecto humano Humano Pero ahora Con todo lo que El gran El gran O sea El gran Cómo está abarcando Las tecnologías Todo nuestro estilo de vida Ya es necesario Incluirlas En cada proceso En el aprendizaje En la interacción Siempre teniendo medidas Para saber Llevarla Y Y no No hagas un mal uso ¿Cuáles serían estas medidas? Porque eso es muy importante Una de ellas Es el tiempo Y muchas veces miramos Que un niño Los padres creen Que le dan el teléfono Y porque pasan Con la tabla De teléfono De computadora Ahí lo dejan Todo el santo día Pero también Se requiere tomar medidas Que es muy importante También para El uso de ello Y que esto No se crea No cree Una adicción O que no se meta En otras actividades Que no son adecuadas Por favor Una de las medidas Es establecer límites Ok Como padres Tenemos que jugar El rol de establecer límites Es decir Ok Tienes el acceso A este teléfono Un niño No necesita un teléfono Realmente Pasar grandes cantidades De tiempo Un niño Es para que tenga Una interacción social Con sus otros amigos Para que salga Para que disfrute Para que se relacione Con el mundo exterior Pero ahora miramos Que los niños Están en su casa No salen Y pasan Grandes periodos De tiempo Con el teléfono Con la computadora Con la tablet Con sea O sea Ya sea el tipo De dispositivo Que tenga Inmerso En lo que son Juegos Ok Está bien O sea Los juegos interactivos Pero que tanto tiempo Nosotros como padres Le estamos permitiendo Pasar a la tecnología Entonces Una de De los contras Que podemos tomar En esto Es de que el niño Empieza A perder su capacidad De socializar E incluso el enfoque Entonces ahí está Cuando pasa más tiempo Cuando pasa más tiempo Y está mermando Su capacidad de aprendizaje Entonces ahí nosotros Tenemos que saber nivelar Cuánta cantidad de tiempo Tienes permitido Estar Un juego Versus el tiempo Que le estás empleando Para aprender algo nuevo Y aquí vamos No solo con niños Aquí vamos con adolescentes Que muchas veces creen Y te piden Es mi espacio Es mi tiempo Es mi cuarto Es mi computadora Es mi teléfono Pero hay que supervisarlo Claro Claro Hay que supervisarlo Y ok Yo respeto Es tu tiempo Es tu espacio Pero también Tienes que respetar De que yo te estoy poniendo límites Porque es algo En lo que no podés Estar inmerso Todo el día Hay otras actividades Que hacer Hay muchas responsabilidades Que cumplir Los adolescentes Sobre todo Que están en edades rebeldes Por decirlo así Tienen que saber Cuál es el camino De cuál Y nosotros como padres Dándoles acceso A la tecnología Y sabiendo que En todo lo que es El espacio cibernético Hay muchos peligros Para estas edades Saber Educarles Qué es lo que es bueno Para ellos Y qué es no Y qué tanto Le afecta El demasiado uso De la tecnología En esta etapa De su crecimiento Estamos hablando Entonces que Requiere por ende Supervisión Medidas En las cuales O reglas De uso Para poder Empliar desde el hogar Cuando no tiene que ver En lo académico Pero lo importante Que has mencionado Es el hecho también De que esto Viene a cortar Tiempo Cortar distancia Es algo que te une La comunicación Que puede existir Y sobre todo La apertura A poder tener Una mejor educación Todo esto Te ofrece la tecnología Mi estimada Ángeles Cómo se pueden contactar Con ustedes Siempre en todos los proyectos Que llevan a cabo Como Social Health Community Y en todas aquellas Sugerencias que ustedes Siempre realizan Cómo se pueden contactar Al whatsapp 78714878 Y siempre estamos En línea Excelente Ahí también pueden Conocer un poquito más Acerca de lo que La tecnología hace Pero de igual manera El hecho de poder Estar atento A cualquier alerta Por aquella situación De que los niños Pueden acceder a algo En lo cual Ellos no conocen muy bien Y esto puede hacer Otro tipo de aperturas Mi estimada Ángeles Muchas gracias Gracias Siempre un gusto De verte por acá Nos vamos a hacer una pausa Y venimos con más del programa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12 Canal 12 Arroba Canal 12 Punto com Punto ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com Punto ni CC por Antarctica Films Argentina